hola qué tal amigos cómo están todos hoy espero que estén bien con la ayuda de dios todopoderoso soy carlos vídeos un vídeo más un país y una moneda más y este es el vídeo número 36 de moneda de todo el mundo y esta vez vamos a ver una moneda de américa del sur país bolivia sus capitales la paz y sucre bolivia es un país de américa del sur que decidió tener dos capitales para descentralizar los poderes de esta manera se tiene una capital administrativa que viene siendo la paz y una capital histórica que viene siendo sucre su moneda la cual estamos viendo es el boliviano el centavo boliviano y se divide en 100 centavos es la moneda oficial de bolivia y fue puesta en circulación en noviembre de 1987 reemplazando al peso boliviano un boliviano es igual a 530 pesos colombianos amigos esta moneda que estamos viendo de 50 centavos bolivianos año 1991 tiene en su cara o anverso como estamos viendo en el centro con un círculo 50 centavos fecha abajo en números 1991 y azul alrededor tiene la leyenda la unión es la fuerza en su reverso o sello de la moneda tiene como estamos viendo en su reverso tiene el escudo de armas de bolivia y a su alrededor república de bolivia esta moneda está hecha de acero y su peso es de 3.75 gramos bueno amigos hemos visto una moneda de bolivia de 50 centavos bolivianos año 1991 moneda en circulación en estos momentos listo amigos queremos dar un saludo muy especial también a mi amigo suscritor en bogotá carlos norveino un doño a redondo oriundo de zarzal y bueno amigos no se olviden darle me gusta este vídeo compartir con sus amigos suscribirse a mi canal si no lo han hecho activar la campanita de notificación para que te llegue el mensaje cuando se suba un vídeo listo amigos no te olvides amigos carlos vídeos muchos vídeos hasta la próxima amigos